Es una responsabilidad más grande porque ya como vemos una categoría superior ya es juvenil y es una experiencia más pues creo que aquí tenemos que tener más responsabilidad y creo que todo el sacrificio que hemos venido haciendo desde que empezó el suramericano el sacrificio y el esfuerzo que estamos haciendo cada uno creo que no va a ser en vano todos vamos por una expectativa que es ir a hacer un buen papel pero tenemos que ir paso a paso y en la cancha es donde se ve quien es el mejor equipo tenemos muy buena comunicación entre todas a pesar de que la mayoría de mis compañeras que están aquí en la sub-20 fueron conmigo al mundial sub-17 y las que están nuevamente ahorita con nosotros igual pues tienen nuestro apoyo y le hemos brindado esa confianza pues para que se sientan casi igual que las demás y Daniuska bueno le damos la bienvenida por estar aquí y Ana y Luisa y si falta otra compañera de la sub-17 también será muy bien recibida aquí con nosotros porque creo que somos un solo equipo no importa de que ellas sean de la sub-17 o nosotros somos un solo equipo tocar una barra de piso tenemos buen físico a pesar de que no tenemos un biotipo de que un tamaño pero estamos muy bien la verdad que es muy agradecida pues con nuestro país porque cuando llegamos en 2014 de Costa Rica fue algo impresionante cuando nos recibieron en el aeropuerto y ahorita también pues ya nos están conociendo más antes creo que no sabían mucho de nosotros y ahorita sí pues ya nos han conocido más han estado allí con nosotras, nos han estado apoyando gracias a Dios de verdad muy agradecida y a nuestro país por su apoyo por lo que nos están brindando gracias